Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos a un videíto más aquí en su canal y bueno en esta ocasión vamos a estar trabajando lo que es un diseño en blanco y negro con un poquito de técnica de navaja, ustedes aquí más o menos lo van a estar viendo un poco más adelante aquí para empezar vamos a estar aplicando lo que es este color negro en la uña del dedo anular desde área de cutícula hasta área de punta, lo vamos a estar tapando muy bien para que el color nos quede uniforme, recuerden que también hay que tener mucho cuidado cuando vamos a utilizar lo que son estos colores oscuros como en este caso pues el negro en tratar de no manchar la piel porque como ustedes saben estos colores son muy escandalosos y lo que pasa es que si la manchamos ya se va a ver un poquito más feo lo que es el trabajo un poquito más sucio, entonces hay que tener un poquito más de cuidado al momento de estar aplicando esos tipos de tonos y bueno como pueden ver ustedes ya previamente tengo las uñas preparadas en esta ocasión estamos utilizando unos tips natural, los corté a un tamaño pequeño son unas uñas cortitas porque pues así me lo han estado pidiendo últimamente aquí en el canal y pues con mucho gusto se les voy a empezar a traer, a lo mejor no tan cortitas pero les voy a empezar a traer lo que son uñas con tips aquí en esta uña del medio vamos a estar haciendo lo que es la técnica de navaja la navaja en si no la tengo pero vamos a estar utilizando lo que es un hilito para el hilo dental que solamente lo voy a sumergir en acrílico cristalino para que me facilite lo que es el corte de navaja el corte de navaja que queremos estar haciendo aquí en esta uña antes de hacer el corte tenemos que dejar reposar un poquito el acrílico es cualquier cosa chicas en cuanto veamos que se está poniendo opaco aquí como lo pueden ver solamente vamos a presionar lo que es el área donde queramos cortar vamos a presionar muy bien y después vamos a jalar lo que es el producto hacia abajo para terminar de quitar el exceso de material que nos pudiera haber quedado ya una vez de esto como pueden ver aquí pues ya lo quitamos después de eso vamos a estar aplicando lo que es el color negro lo vamos a estar aplicando teniendo mucho cuidado y mucha precaución de no subirlo al color blanco para que no se nos estropee lo que es pues nuestro trabajo, nuestro diseño o lo que llevamos avanzado del diseño aquí solamente con palmaditas muy pequeñas y acercándolo con mucho cuidado al tono blanco solamente ya la vamos a empezar a difuminar un poquito más vamos a aplicar otro poquito de acrílico aquí en un lateral porque como que me faltó y en el momento de hacer el corte con la navaja pues si con la navaja se me va a faltar y se me va a estropear lo que es el trabajo aquí ya pues sumerjo otra vez lo que es el hilo dental al acrílico cristalino para que no se me pegue y vuelvo a retirar lo que es el exceso que quiero quitar del color negro para proseguir a hacer lo que es el diseño estas uñas chicas la verdad son muy muy fáciles de hacer pero la verdad también son muy vendibles para su trabajo para su mesita de trabajo, perdón, para que se las ofrezcan a las clientas es un diseño muy bonito la verdad que sí ustedes más adelante lo van a estar viendo o si no es que ya lo vieron en la miniatura del video y bueno aquí ya solamente vamos a estar poniendo lo que es el acrílico blanco ya en esta parte que me quedó de esta uña solamente estuvimos poniendo lo que es como ese triángulo ahí en esta uña y después vamos a empezar a difuminar lo que son el tonito blanco aquí terminamos de difuminarlo y aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo la misma técnica de navaja pero solamente a la mitad aquí solamente lo que estamos haciendo como si se pueden apreciar si se pueden percatar es como si estuviera esmaltando me fui tratando de dejar lo más derechito posible de lo que es la mitad de la uña para poder agarrar lo que es la mitad para cada color para que me quedara el espacio dividido en las dos partes y poner el color pues a la mitad y bueno solamente estamos barriendo lo que es el acrílico blanco recuerden que cuando van a hacer esta técnica pues pueden agarrar el acrílico un poquito menos húmedo para que les facilite lo que es la técnica de navaja y que les facilite un poquito más para acomodar lo que es el acrílico aquí ya con el pincel estamos tratando de dejar un poquito más derecho lo que es la línea y después venimos a complementar lo que es esta uña con este tono negro también de igual manera como si fuéramos pintando en acuarela vamos a agarrar un poquito más húmeda la perla del tono negro teniendo mucho cuidado en el área de cutícula y después limpiando si nos llegamos a pasar a piel pongo otra perla un poquito más abajito y hago la misma técnica como si estuviéramos solamente pintando estoy difuminando o barriendo más bien el color negro pero tratándolo de dejar lo más parejito posible y con el pincel húmedo como pudieron ver quité el exceso que se pudo llegar a pasar al color blanco aquí en el área de cutícula pongo otra pequeña perla después ya de esto vamos a encapsular humedezco la base negra para el momento de encapsular no me queden burbujas y que el trabajo se vea un poquito mejorcito que no se vea feo que no se vean con burbujas o con esos puntitos blancos que muchas veces nos llegan a quedar chicas porque si me ha pasado a mí yo ya se los he pasado a mostrar en los videos que esos errores cualquiera los podemos tener pero con el tiempo y con la experiencia vamos agarrando la onda de cómo hacerle para no tratar de dejarlos aquí encapsulamos y ya solamente lo que vamos a pasar es a limar vamos a limar con una lima 100-100 como les digo es de GC vamos a limar faldones los que nos pudieran haber quedado después vamos a darle alineamiento a lo que son los laterales vamos a cuadrar punta y después de punta vamos a empezar a darle a limar envolvente para darle estructura a la superficie de la uña y que nos quede lo más bonito y parejita que se pueda vamos a darle con mucho cuidado en la zona de cutícula tratando de no limar lo que es la piel para no cortar a la clienta o a ustedes mismas y ya después pasamos a pulir solamente para quitar rayaduras y al momento de nosotros aplicar el finish gel no nos queden muchas rayas bueno ya una vez de esto vamos a pasar a ya después que termine aquí de pulir solamente estoy quitando filos y después de esto sacudo y roceo alcohol en mis dedos para quitar todo lo que es el residuo de polvo para empezar a decorar lo que son las uñas no recuerdo cuantas uñas les pasé a decorar pero lo que si recuerdo es que les decoré lo que es la uña del dedo anular con una rosa en 3D y creo que le hice una florecina una rosa si se la hice aquí grabándoselas y creo que le hice fuera de cámara una hoja solamente algo así ya no me acuerdo muy bien bueno aquí acomodé mi dedo para enfocar más a la cámara y como pueden ver abrí el pétalo como un gajito después lo voy presionando 45 estas rosas que yo les paso a mostrar aquí recuerden que son muy fáciles chicas pero a la vez si las practican es muy vendible ustedes le pueden vender esto a las clientas y pueden cobrar un poquito más de dinero por solamente hacerle esta pequeña rosa que es una rosa pues como una flor más bien como una flor así muy básica muy pero muy bonita y muy vistosa porque si cambia lo que es el diseño cuando le hacen esta tercera dimensión ustedes más adelante lo van a estar viendo y pues bueno mientras ustedes ven aquí el video yo les invito a que se suscriban y le den un click a la campanita para que youtube les notifique a mis chicas cada vez que yo subo un video recuerden que vamos a estar subiendo uno por día estoy haciendo el mayor esfuerzo para hacer estos videos uno por día como pueden ver o no sé si han notado este podía empezamos a subir videos a diario otra vez recuerden que yo les dije que cuando agarráramos el hilo de nuevo íbamos a empezar con los videos diarios y pues esperando primero Dios empezar a hacer mucho mucho más videos bueno aquí ya solamente puse la perla en el medio para hacer el capullito y ya dejar lo que es esta florecita como pueden ver se ve muy vistosa ahí puse la hoja que les haya comentado y aquí ya vamos a empezar a decorar con algunos swarovskis vamos a aplicar solamente uno en punta uno en cutícula perdón en área de cutícula y dos en área de punta a un lateral bueno como les iba diciendo también déjenme en sus comentarios que les pareció este diseño este video la combinación de colores si se las pondrían o no se las pondrían y si lo quieren recrear con mucho gusto me lo pueden compartir por mi página de instagram que en la descripción del video estará el link por si gustan pasar a seguirme por de aquel lado ahí siempre están las fotos de los diseños que vamos a estar viendo en el canal y bueno aquí ya solamente empezamos a aplicar los swarovskis aquí ya terminamos de aplicar lo que es los swarovskis y aquí vamos a darle finalizado con este gel de GC que es de lámpara y pues meto a curar por 30 segundos solamente aplico aceite de cutículas para hidratar esa zona por la molestia de lo que es la limada recuerden siempre hidratar la zona de cutícula de las clientas o las suyas y darles un ligerito masaje para pues por todo aquel estrés que sufren las uñas en esa zona y bueno ese es el resultado final esperando que les haya gustado bastante tanto como a mi espero que lo lleven a la práctica espero que me regalen un super like si así es si así les gustó el video si les gustó el diseño le den un super me gusta me lo compartan en sus redes sociales con sus amigas familiares para que más gente se una aquí recuerden que a los 100 mil va a haber un sorteo y pues que más les puedo decir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito Valdez chayito Valdez